Aida Pierce confiesa aventaneando que a causa de la pandemia por el coronavirus, su compromiso con el ingeniero Víctor Mejía llegó a su fin y no habrá boda en 2021. Pues yo creo que la pandemia nos sacó lo peor de nosotros. Empezamos a pelear. Es que mira, yo soy una mujer muy comunicativa, yo no puedo de hablar. Entonces dice él que yo soy una persona global, yo nunca había escuchado ese término. Le digo, yo soy una persona global. Vimos que éramos muy diferentes, somos muy diferentes. Cuando era cine y cena y cuchicuchi y besito por acá y besito por allá, pues todo estaba padrísimo. Pero cuando estás afrontando ya los problemas reales de la vida, los problemas en que tú le pides un consejo a él, su punto de vista y él a ti, tu punto de vista, y empieza una cosa ríspida ahí, porque se empezaba a enojar. Entonces le digo, no importa que tú y yo tengamos puntos diferentes de vista, lo importante es respetar tu punto de vista y que tú respetes el mío. Pero hay que ponerlo, hay que hablarlo, porque si yo te voy a decir, sí, voy a hacer esto con tal hijo, ¿qué te parece lo que está pasando con mi hermana? ¿Qué tipo de pareja vamos a hacer? Una pareja estúpida. Por cierto que la comediante no pierde las esperanzas y cree firmemente que encontrará de nueva cuenta el amor a través de una aplicación. Ya estoy en Tinder otra vez, amigos, ya estoy disponible. Espera su llamada. Y advirtió que no le devolverá a su exprometido el anillo de compromiso. Le dije, le dije, ¿quieres que te devuelva tu anillo? Me dijo, no, 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 todo un caballero. Entonces, bueno, ¿quién me lo compra? Porque lo voy a tener ahí guardado eternamente, amigos. Bueno, ni modo que me case con él, con otra persona. La otra persona me tiene que volver a comprar otro anillo. Ya los estoy coleccionando, amiga. Ya llevo dos. El de Jorge y el de Víctor. Ahí los tengo. Ya me dicen que en la casa de empeño dan bastante dinero por ir. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan? No lo han hecho, pues si no lo han hecho, pues si no lo han hecho, suscríbete. ¡Gracias!